Sus pies descalzos caminaron hacia ella Y aunque buscó respuestas, solo halló belleza Su cuerpo extrañó, la harto de penas Y perdida en llantos, se acercó al árbol Eva no entiende, Eva sus modos Eva desnuda, Eva Roja esa fruta que te diera aquella Te mostró caricias, te enseño a vivirla Del placer supiste, del disfrute de tus piernas No sentías miedo, que para eso muriera Eva no entiende, Eva sus modos Eva desnuda, Eva No sientas miedo, comentaba ella Juguemos juntos a probar que miras Adán disfrutaba de estas cosas con ella Si creía un hombre, pues aprendía con Eva Eva conquista, Eva su cuerpo Eva desnuda, Eva Eva desnuda, Eva Eva desnuda, Eva 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 Eva